¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cards Bueno chicos, ya sé que vengo un poco tarde, muchos de vosotros habréis empezado ya a jugar a la nueva actualización de Crash of Cards Pero yo hasta el momento no había podido, y como sé que a vosotros os gusta que yo suba vídeo Bueno, vamos a jugar un rato, voy a ver todo lo nuevo que hay, que no lo sé, no he visto nada Y lo vamos a ver juntos chicos, ya sabéis si tenéis ganas de estar un rato conmigo Aquí vamos a ver todo lo nuevo y vamos a hablar un poquito Así que, bueno tengo aquí delante el fondo de pantalla Que así de primeras veo que hay un evento navideño, no sé muy bien cómo irá Bueno, he pinchado, vamos a ver, evento navideño, ha llegado la nueva temporada navideña Conduce el trineo de Papá Noel para recoger recursos y desbloquear algunas recompensas fantásticas Con los recursos, se encuentran destruyendo elementos dentro del mapa, se ganan destruyendo vehículos enemigos Vale, y bueno, y parece ser que nos van a dar regalos No sé si será fácil o difícil conseguir esos elementos, muchos de vosotros ya lo sabréis Ahora nos meteremos a jugar un poquito, luego más adelante abriremos máquinas chicos, que sé que os gusta Y nada, en principio como puedo apreciar aquí, parece ser que vamos a poder conseguir en cada mapa Una bola navideña, vale, bueno vamos a ver, porque me imagino que habrán nuevos coches Bueno, este es nuevo, no hay legendaria, hay uno épico, bueno, no hay legendaria, creo que no lo hay No, no lo hay No, nos falta el transformable, pero no hay, no hay legendaria Sí que hay un nuevo coche épico, que si queréis que lo compre con las gemas que tengo Que mirad ahí las gemitas que tengo Bueno, si queréis que lo compre, ya sabéis, un like Siempre apoyando al canal chicos, y veremos su habilidad, que es Las bolas de nieve se dividen al contactar con un enemigo Bueno, bueno, habrá que verlo A todo esto Que lo que sí sé es que han vuelto a meter chicos, y esto sí que es muy bueno para vosotros Para mí, bueno, sí, está bien, está aquí el país de invierno, me voy a meter a jugar Que hace la vida que no juego, bueno, vais a poder conseguir la moto de nieve Dejaré por aquí arriba el enlace a ese coche oculto Y bueno, este mapa que también es necesario para tener el coche oculto ovni Ni tan mal Bueno, aquí abajo nos aparecen las cosas que debemos de conseguir Bueno, si el mapa está un poco cambiado, la verdad Vamos a ver, vamos a testearlo un poco Ahí estaba, como un sitio, ahí está Necesitamos mover eso para, ojo, un objeto, eh, ha salido Entonces, si destruimos madera, efectivamente nos da Madera, ojo, pues ni tan mal, eh A ver, obviamente no Lo he destruido, me han dado una bola de nieve Y los tornillos, ¿qué habrá que destruir, chicos? A ver, a ver, madera A ver Tornillos Tornillos por aquí A ver, ¿qué nos puede dar los tornillos? Está aquí la madera Cogela Ahí hay un tornillo Y aquí se divide, está Oh, tres tornillos, chavales Bueno, madera parece ser que en principio es muy fácil de conseguir Es más fácil Vamos, me imagino también que para conseguir estos objetos Te tendrás que poner el, el trineo Nos mola mucho, ganan estos eventos Sobre todo para Navidad, chicos Ya sabéis que tenemos todos un poco, un poco más de días libres para jugar Vale, recolectamos la madera Ahí está Bueno, y habrá que jugar bastante para abrir todos los regalos Que nos van a regalar Crash of Cars Nos darán coches nuevos No he visto ninguno No sé si vosotros ya tendréis alguno, chicos Dejádmelo abajo en los comentarios Como Como vais con esta nueva actualización Todo lo nuevo que tenéis Vamos a ver Uy, de momento no me matan Estoy esperando A que me mate Mientras tanto voy a Bueno, bueno Que reventada de láser Este, ¿qué le pasa? Como ven, estoy muerto ¿Qué más? Juego nuevo Ahí está el tema vidas Que bueno Es que vas a tener que aprovechar cada partida, chicos Vale Nuevos coches Nuevo colso oculto Como viene siendo costumbre No lo hay Hay dos coches nuevos comunes Que aparecerán en los regalos A ver, raros No hay A ver Aquí los dos coches de los juegos Que todavía no los tenemos Coches de regalos Dos más En raros Y épico Supongo que será el que Nos ha aparecido antes El destornillador Las bolas de nieve Se dividen Al contactar con un enemigo Bueno, ni tan mal, chicos Claro Tú le das con la bola de nieve A un enemigo Imagino Que se dividirá Oh Ojo Nuevo coche oculto Ostras Qué cosa más rara, ¿no? Bueno, necesitamos abrir regalos Y que nos salgan chispas Que apenas Me salen Y coches que la me dan Que serán más fáciles de conseguir Y un poco raro, ¿eh? Parece así No sé Se mueve y todo Va como bombeando Vamos a ver Ahora Pintura nueva Sí Guau Esta está guapísima ¿Eh, chicos? Bueno Esta es un poco rara Me gustaría decir Que queda bien Pero queda un poco rara, ¿eh? Esta sí Esta es una sacada Esta es una sacada Estándar Elite Especial Especial No Especial No Especial 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 No Creo que no me dejo nada En principio Lo hemos visto todo, chicos Voy a abrir unas máquinas Que me apetice un montón Imagino Que no menos Que los coches nuevos Me saldrán En los regalos Hasta entonces No saldrán En máquinas Y Nada Lo que he dicho antes, chicos Dejar un gran Like Si os gustaría Que subiera más videos Si queréis que traiga Ese coche épico Que veamos Su nueva Su habilidad Especial Que solo tiene él Y Poco más Intentaré Intentaré viciarme Chicos Imagino que muchos de vosotros Lo estaréis Para conseguir Todos los regalos No A ver Vale El cochecito De golf Ahí está La cantidad De coches Que tenemos Chicos Nada Esto es que Me parece una maravilla Chicos Recompensas De la fase Hay que ir Abriendo Poco a poco El árbol Navideño Tareas De la fase Hay como Tareas También Y pone Que se termina El 19 de enero Chicos Tenemos tiempo En principio Nos va a dar Tiempo No como la insignia De De las Puñeteras Velas Perdonadme La expresión Pero es que He jugado Ya Una cantidad De partidas He roto Una cantidad De velas Que no me creo Todavía Como no me han dado Todavía La insignia 50.000 Velas Vamos He rompido Ya 100.000 100.000 No me dan la insignia He llegado Mirad Tengo por ahí Un vídeo Tengo un vídeo Chicos Que si queréis Que os lo enseño Yo os Lo enseñaré Me salieron Dos Megaespectros Y bueno Luché contra los dos Me quedé solo En la partida Y los puede vencer A los dos Bueno Es muy épico Es un bug Aparte Doble Epicidad Porque Me cargo A dos Megaespectros Y nada Voy a abrir Tres máquinas más Para redondear A las 2.000 El tractor Epica El monta por carcaz Y bueno El superviviente Ni tan mal Chicos Nuevo coche Venga va Pues hasta aquí El vídeo de hoy Intentaremos No sé Viciarnos Un poco Para hacer Este árbol Navideño Me insale A abrir máquinas Chicos Para traeros Contantes Este coche Y nada Dejar un like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo De Cres of Cars Que será pronto Adiós Adiós